desde el jueves 11 al martes 16 de febrero. Es decir, que no se puede circular entre localidades, excepto a toda persona o grupo familiar conviviente que cuente con alguna propiedad en alguna zona diferente a la de su residencia habitual. Y aquellas personas que cuenten con una reserva o voucher de hotel o alquiler temporario, deberá exhibirlo a la autoridad policial. No será válido el voucher o reserva gastronómica. Los eventos que se realicen en el marco de la celebración del carnaval están limitados solamente a almuerzos o cena show, en los que en ningún caso serán bailables. Para obtener las respectivas habilitaciones o las habilitaciones necesarias, deberán cumplir los siguientes requisitos. 1. Autorización del COE local o municipal. 2. Aprobación del protocolo sanitario conforme instrucciones del COE provincial. 3. Confeccionar una lista con nombre, apellido y teléfono de cada persona que ingrese a los lugares habilitados, e indefectiblemente tramitar el REBA eventual que se lo realice en la Policía de la provincia o en la unidad operativa que así se disponga. 3. Aprobación del COE local o Club. 3. Aprobación del COEiciensen del COEI sugar azul,